Me voy a poner en primer plano. Buenas tardes. Elena, ¿de dónde nos escucha? Buenas tardes, aquí de Oaxaca. Muy bien. Daniel, ¿de dónde nos escuchas? Daniel Herrera. Santiago de Chile. Muy bien. Me presento, mi nombre es José Luis Camacho. Soy académico de tiempo en la Universidad Iberoamericana Puebla. En nombre de la Universidad y del Consejo Puebla de Lectura, quisiera darles la bienvenida a esta presentación del libro En la Verde Colina. Parece que tenemos un problema con los ponentes. Son cinco y cuarto aquí en México. Entonces, no puedo esperar mucho más. Enviaron un video. Dura media hora. Entonces, quisiera proyectar el video y darle tiempo a los ponentes para que puedan asomarse por aquí. Esto es en el marco de la primera Feria de Lectura y Experiencias. Ustedes saben que son dos días dedicados a la lectura y la escritura y materiales para los más pequeños y jóvenes en el marco del CONLES 2021. Entonces, bueno, sin más preámbulo, sala 32, te pido que proyectes el video. Sí, claro, me indican cuando lo vean, por favor. Claro que sí. Salvo de primer plano. Ya lo puedo ver. No lo escucho, no sé si tenga sonido. A ver, pongo el sonido y te escucha un momento, por favor. Perdón, no te escuché, sala 32. Voy a activar el sonido, permitame un momento, por favor. Muchas gracias. 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 Yo lo escucho, salda 32. Todavía no lo escucho. Sala 32, si puedes dejar de compartir y volver a compartir y puedes incluir el botón de audio, porfa. Ahora vuelve a compartir y activa el botón que dice incluir audio. ¡Gracias! No, no se escucha. No se escucha. Vamos a ver. Independientemente de activar ese, acuérdate que debes activar también el del Teams. ¡Gracias! 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 No sé si esté ocupando audífonos con nitrófono y eso esté haciendo la interferencia. Entonces, más bien, Sara 32, no sé si puedas desconectar. Bueno, si es eso, desconectar tus audífonos y después volver a proyectar. A ver si así se puede. Gracias, Vic. De nada, José Luis. Gracias, Vic. Gracias. 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 Perdón. Me parece que los ponentes consideraron esto una actividad asíncrona. Es decir, no lo tenían planeado de esta manera. Sí les parece, Edalyna y Daniel, vamos a poner el formato lavado tipo y signamosmos a Deisuseño. Y la verdad es que creo que no tiene mucho caso estar aquí tanto tiempo. ¿Qué les parece? Está bien. Sí, está bien. Gracias. De cualquier modo, pueden aquí acceder a la liga que les vamos a enviar de YouTube. Ahorita todavía no están todos los videos subidos, pero les enviaremos la liga y ahí mismo pueden comentar y pueden hacer las preguntas, aunque no tengamos la participación en vivo de los ponentes para que los resuelvan en ese momento. Pero sí, el problema aquí es que lo plantearon como una actividad asíncrona. Y bueno, no tiene caso hacer este ejercicio porque al subirlo al Teams, de repente hay problemas de audio y preferimos subirlo directamente a la página de YouTube. ¿Les parece? Está bien. Muchas gracias. No se preocupe. Una disculpa. Gracias. Una disculpa. Y bueno, los seguimos invitando al resto de la programación. Tenemos todavía más conferencias y más presentaciones de libros a lo largo de la jornada, pero seguramente ustedes ya tienen el programa, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.